Con una inversión de medio millón de pesos, el gobierno municipal que encabeza el municipio Víctor Masta inició una campaña que terminaría hasta diciembre para la reparación de los baches que dejaron la lluvia de la tormenta tropical Gama y el huracán Delta en todo el municipio y en consecuencia el mejoramiento de las condiciones para el tráfico vehicular informó el director general de Servicios Públicos Municipales, Adrián Manzanilla Lagos Hemos seguido trabajando con el tema del bacheo de la ciudad, que es un programa permanente que tenemos desde que comenzó la administración por el tema del desabasto que hubo hace un par de días aquí donde compramos la emulsión, acá en Yucatán se tardó un tantito el tema de la emulsión para llegar, pero bueno, ya está por aquí y de hoy forma el tema del mal tiempo, de las incontingencias que hubieron, no nos dejaba trabajar A partir de allá estamos trabajando, vamos a estar trabajando todos los días, no solamente la cabezada municipal sino que también las comunidades como Alchemoyil, Zona Transición y Zona Maya Estas son las intenciones del presidente a tenerlo lo más rápido posible Vamos a estar invirtiendo una cantidad de 500 mil pesos de aquí hasta diciembre para con este tema La cabecera municipal fue la más afectada en el pavimento de las calles por lo que tan pronto como las condiciones del tiempo y el abasto de emulsión lo permitieron cerrando la tarea por parte de personal de Servicios Públicos para mejorar la superficie de rodamiento de las vías de comunicación con mayor deterioro Señaló Manzanilla Lagos y quien agregó que el desabasto que hubo a nivel peninsular de la mezcla elemento base para los trabajos afectó el seguimiento de esta labor pero ya se reanudó para subsanar el problema Con edición de Abimael Monforte para Notivision Francisco Canul